Damasca, Yaumari, el azul venado, el gran dios sagrado en Miricota está, su pueblo veloso, el sol nos ha dado, maíz de diotes y su propio mar. Sus huellas busquemos en piedras y montes, en cuevas y cerros, en troncos también, y secha bendijo la flor del peyote, el árbol luego se encuentra con ella. Damasca, Yaumari, el grado sagrado, hoy te veneramos con gran emoción, en los santuarios del cielo, en mar, pero sé que vives en mi corazón, en las siglas, brazo venado, prezcovitarlo, marmelado y distinto y manier, la bombilla del pecado, si ven los grados, la gran dios sagrados, y el oce rovintiè. La máscara que ahora es mi lado, mi lado, mi lado Por siempre llegamos con gran emoción Represión, mario, y el cielo quemado De los increíbles, de los índices